Hoy veremos siete datos históricos sobre la Navidad. En un mundo lleno de tradiciones, la Navidad se destaca como una festividad única. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó esta celebración tan especial? En el año 336 d.C., el mundo se preparaba para un cambio monumental. El poderoso emperador romano Constantino, un hombre de gran influencia, tomó una decisión que cambiaría la historia. Constantino decretó oficialmente el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad. Y el término Navidad en sí mismo proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Pero, ¿quién fue el primero en asignar una fecha exacta para celebrar el nacimiento de Jesús? El Papa Julio I, en un gesto que aún resuena a lo largo de los siglos. En la Edad Media, las festividades navideñas se extendían por 12 días, un periodo de alegría y generosidad que dio origen a la famosa canción Los 12 días de Navidad. No siempre se celebró el nacimiento de Jesús en la Navidad. La Iglesia Primitiva se centraba en la Epifanía, la manifestación de Jesús en lugar de su nacimiento. En el oscuro y mágico siglo XVIII, un hombre llamado San Francisco de Asís regaló al mundo un tesoro, el Villancico de Navidad, uno de los primeros cantos navideños conocidos. Y finalmente, en un giro épico, el Papa Liberio se alzó en el siglo IV para adoptar el 25 de diciembre como la fecha oficial de la Navidad. El mundo nunca sería el mismo. Así, la Navidad se forjó en un crisol de decisiones trascendentales, generosidad medieval y música celestial. Una celebración que ha perdurado a través de los siglos, recordándonos la importancia de la unidad y la esperanza en medio de las adversidades. La historia de la Navidad es una historia de fe, tradición y un mundo cambiante que encontró razones para celebrar la luz en la oscuridad. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal para que puedas ver más videos así.